Por no estar de acuerdo con las obligaciones que el municipio le fijó para el desarrollo del parque industrial, otro parque industrial en Santa Rosa de Lima, Grupo Lintel, el desarrollador de Colinas de León, interpuso una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del Gobierno Municipal de León. Hasta la fecha el Ayuntamiento no tiene notificación. Este martes en la Comisión del Instituto Municipal de Planeación, el síndico Eugenio Martínez Vega preguntó a la directora Graciela Amaro si tenía alguna información con respecto a esta demanda. La respuesta fue que sólo se sabe que la Dirección de Asuntos Jurídicos recibió la notificación el pasado 8 de septiembre, pero el implano ha tenido información adicional de manera oficial. Eugenio Martínez dijo estar sorprendido por la acción legal emprendida por Lintel, empresa que desarrolló el parque industrial Colinas de León en Las Joyas, también en esta administración. En entrevista el síndico del Partido Verde indicó que el parque industrial en Santa Rosa, denominado Colinas de León 2, no está en riesgo, sino que la empresa no cumpliría con las vialidades y demás obras de infraestructura que son necesarias para la zona. Lo planteó de esta manera el síndico Eugenio Martínez. No lo quiero hacer más grande, me parece rarísimo que Lintel haga esto, porque jurídicamente si esto tuviera conocimiento, el área de desarrollo urbano, es probable que se tuviera que suspender cualquier tipo de permisos, y en ese sentido Colinas de León quedaría ahorita bloqueado por un tema de un juicio que tiene Lintel con el municipio.